Las espuelas, ¿por qué no te las has puesto, Cleve? No, no las he traído ¿Y tú te puedes decir que venga un señor a ver caballo? No, Jairo, es que como he cambiado de vehículo La tenía puesta en la secuencia Ah, claro, ahora has ganado dinero y trae una Mercedes No, es que he cambiado de vehículo No tengo el mismo vehículo ¡Cállate que te están grabando! Cleve, háblale No te hagas tanto fusta Que toques más con la fusta que...